Esa es la universidad La universidad es la universidad ¡Como dice! Si se deseará a Dios, a la iglesia yo fui, yo ni la alba, yo, a los adiós yo ve, la misa termina Si lo que se hace, no puedo creerlo, es el Dios mío ¡Como dice! Si se deseará a Dios, a la iglesia yo fui, yo ni la alba, yo, a los adiós yo ve, la misa termina Si lo que se hace, no puedo creerlo, es el Dios mío ¡Como dice! 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 No quiero nada si estás conmigo. No quiero nada si estás conmigo.